De forma rigurosa se mantendrán distintos operativos efectuados por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, ante los resultados generados a lo largo del litoral atlántico. Hoy tenemos lo que es Tela, tenemos San Juan, tenemos Jutiapa, tenemos la Ceiba, entonces esto brinda mayor seguridad a ese ciudadano que se traslada en las diferentes unidades del transporte, ya sea de pasajero como de carga, porque aquí el enfoque es generalizado. Aquí aquel que anda fuera de ley, nosotros tenemos que aplicar la misma ley. Entonces le pedimos el apoyo a ese concesionario, que trate de andar todo en regla. ¿Qué resultados han obtenido hasta el momento? De hecho muy bueno, la ciudadanía es muy contenta al momento de que nos ven hacer nuestras funciones, porque de esta forma ellos se sienten seguros. Pues el día de hoy hemos requerido varias unidades sancionadas y también al mismo tiempo hemos decomisado algunas que otras unidades, algunas por andar con multas vencidas de dos, tres años atrás y nosotros no podemos permitir de que una unidad circule después de andar una sanción de dos años y no pueda pagar dos mil lempiras en un periodo de dos años. Es imposible cuando la ley dice que ellos tendrán que cancelar en un periodo de 30 días. Asimismo prosiguen las revisiones físico-mecánicas hacia diferentes unidades de cara a la movilización esperada para la Semana Mayor. Hasta ahorita nosotros llevamos revisadas en el periodo de tres, cuatro días un promedio de 22 unidades, las cuales ya fueron revisadas y están todas en orden, ya listas para poder generar esos viajes ya sea placenteros de familia o de negocios a los diferentes puntos turísticos de nuestro país y al mismo tiempo pues es una forma de darle seguridad al ciudadano. El ciudadano se puede sentir tranquilo, seguro que una unidad que pasa a través de la institución a hacer su revisión es una unidad que está apta para poder realizar un viaje. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras David Álvarez.